Apoyo al Folclor Nacional. El próximo 28 de junio arranca la edición número 50 del Torneo Internacional del Joropo en Villavicencio. Una colorida muestra de sus bailes, trajes y vaquerías fue presentada en Bogotá. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Y a bailar joropo. El Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá fue el escenario para el lanzamiento de los 50 años del Torneo Internacional del Joropo. Una de las actividades principales será el joropódromo, que contará con la participación de más de 6.000 personas que bailarán los ritmos llaneros y acompañarán los cantos y vaquerías propias de la región. Es importante porque tenemos una oferta diversa, joropódromo, trabajo de llano, coleo, aparte de encierro, cosas que tienen que ver con nuestras costumbres, nuestro trabajo diario del llanero. Los bailarines de la Corporación Cultural Dansat fueron los encargados de ofrecer una colorida muestra musical de lo que se verá y escuchará del 28 de junio al 2 de julio en Villavicencio. ¡Gracias!